¡Sacor! ¡Sacor! Todo este sentido es un rayo de luz Siempre se quedó así tarde en el barco Y la lluvia le mojó de sal Siempre se quedó así tarde en el barco Y la lluvia lo mojó Bueno FIFA, Robert Ur Ramos Sepela Mariela Pérez Todo el mundo brincando, todo el mundo brincando Brincando, 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 brincando Sí, Juan Carlos Martínez, música típica con tonel Se viste como una reina y en su pelo de arco iris Con aroma de gardenia, hermoso y pascanera Y él no pasó, no llegó, no la vio Y ella de pena lloró Y él no pasó, no llegó, no la vio Y ella de pena lloró Y por eso Su príncipe azúcar, se sentió su brazo de lucha Se quedó sentada en el barco y la lluvia la dejó Do you get my mind? Hey Estoy aquí Hey Brimotija Oye el toro Alec Castro Líbanos los Corito Hey, como dice De Santiago Rodríguez Alecín Bueno, güey ¡Muchos besos! ¡Alcalistán! ¡Israel! ¡Dion Rodríguez! ¡La bollita!